Tiene que ver con un tema que va a poner Katy en los controles. Hola o buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Juan José? Estamos hablando con... No sé si le suena. Juan José Pizzuti. Sí, eso es lo que suena. Suena, ¿no? Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, usted, Juan José, con el Racing Club de hoy en día, que se le dice el primer grande, y usted tuvo mucho que ver para que Racing sea el primer grande, ¿no, Juan José? Bueno, sí, no solo yo, sino todo un equipo que pudo conquistar un título mundial. Realmente fue el primero, por eso se le salta tanto, pero estamos todos muy conformes y muy contentos. ¿Qué se siente a cumplir 47 años de que Racing fue, parece que fue ayer, el primer campeón? Bueno, siempre la satisfacción de haber llegado, ¿no es cierto? Porque todo el mundo quiere estar en su lugar y es el privilegio que le tocó a Racing. Entonces estamos todos muy contentos y todos los años lo celebramos en la forma en que podemos. Así que este... Pienso que para Racing siempre ha sido un título muy lindo, ha sido una cosa que lo destaca deportivamente también, que no solo es de un equipo, sino de toda la gente que nos acompañó, de los directivos, de toda aquella gente que tuvimos que hacer muchos sacrificios para llegar al final. José, fue un equipo que se fue conformando, que se fueron agregando jugadores que vinieron de otros clubes, se fue armando, ¿no? Como se arman hoy en día los equipos. Cuando se inició, cuando yo tomé ese equipo, todavía no estaba conformado, ¿no es cierto? Todavía... Cuando no ganás, ¿viste? Hay un desazón, hay muchos problemas en la institución, en el hincha, en todo, ¿viste? Y entonces lentamente y dentro de lo que se podía, se fueron haciendo las cosas, ¿viste? Pero parece que los hicimos bien y, bueno, los jugadores que vinieron, los jugadores que subimos y todo lo que pudimos hacer por el equipo, rindió y entonces ahí está el título. Hola. Hola, Juan José. Sí, sí, te escucho. ¿Qué sentiste vos después de 47 años cuando te despertaste ayer? Bueno, qué pasa, que es un lindo recuerdo, me llamaron varias personas de raza, ¿viste? Bueno, creo que siempre la gente se acuerda, que el equipo no se olvida más, ¿viste? Porque bueno, porque fue el primer campeón. Y se vuelva porque fue una cosa diferente a todo, ¿viste? Y entonces eso te halaga en el sentido de que la gente recuerda... Hay mucha gente que todavía es mayor que recuerda que el equipo, ¿viste? Y me lo recuerdan siempre, así que quiere decir que quedó una historia de raza, y del pueblo de Argentina. José, cuando el equipo... Bueno, por supuesto, mucha gente viajó a Uruguay a ver el desempate con el Celtic, pero cuando volvió a la Argentina, Racing recibió el apoyo de clubes como River Plate. Sí, no, no recibimos, no, fuimos, bueno, tuvimos una sorpresa muy agradable porque vinimos de Uruguay y nos llevaron al estadio, al estadio que nosotros, ¿qué vamos a hacer en el estadio? Estaba lleno el estadio, fue impresionante, y era como las doce de la noche, te habíamos dicho que llegaron al estadio Racing, iluminado todo, nos estaban esperando a nosotros que veníamos a Uruguay, que estaba yo viendo allá, que habíamos llegado tarde. Así que, pero, fue un recibimiento de la gente que no te podía olvidar nunca más eso, nunca más. Racing siempre, siempre se distinguió por llenar estadios, parece, ya desde esa época. Sí, claro, sí, tuvo, bueno, un equipo que fue novedad, tuvo una forma de jugar diferente a todos los demás, y que le rindió un fruto, viste, y vos cuando triunfás, indudablemente que la gente te sigue, te sigue, te sigue, y bueno, nosotros, indudablemente jugamos, jugamos, no sé cuántos, treinta y pico partidos, y después terminamos, nos ganaron uno, y después tuvimos como más de veinte partidos más sin perder, es decir, una campaña impresionante. Sí, más de cincuenta partidos. Sí, señor, y perdimos nosotros, ahora sí, imagínate que es donde queda el recuerdo de todos, y con satisfacción de nosotros mismos, nos halagan y siempre nos recuerdan. ¿Qué siente ahora cuando va a la cancha hoy en día, a ver, al Racing actual, no? Un Racing que, bueno, de a poco está tratando de salir. Sí, no, bueno, por supuesto, primero va, parece que fuera una obligación de uno, porque uno es de Racing, indudablemente, y lo tira, y decía que lo mejor que sucede en el club, a las instituciones, vaya bien, y es lo que está tratando de hacer la gente, ¿viste? A veces, a veces con la compra o venta de jugadores, o la pegás, o te equivocás también, ¿no es cierto? Puede ser un montón de cosas, porque venir a Racing, es como ir a cualquier equipo de Racing, ¿viste? Que tienes obligaciones diferentes a nosotros. Por eso Racing es un grande, y yo pienso que ahora está levantando, se está formando el equipo que parece que quiere ser, entonces, bueno, estamos todos contentos. Ojalá que siga así, ¿no? Sí, no, ojalá que siga así, anda bien, parece que el técnico le tomó la mano al equipo, al jugador, y bueno, nosotros confiamos mucho, porque tenemos un bastante, un muy buen equipo, tenemos. Y yo pienso que va a rendir mucho más esto. Los sacos del fútbol, Juan José, y por último, una pregunta, sin hablar de política. Sí. ¿Cómo lo ve a Racing ahora, en diciembre, en las próximas elecciones? Bueno, en las próximas elecciones, pienso que el que viene, tiene que venir con las mejores intenciones para Racing. Así que, imagínate, yo no soy candidato, ni a alguno no lo conozco, no sé, pero yo quiero el bien para Racing, ¿no es cierto? Entonces, el que gane, el que gane, tenga la certeza de que va a estar acompañado por toda la gente, por un gran equipo, y por supuesto, ellos tienen que poner la, 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 como digamos, la dirección de la institución, en el camino que todos queremos, o sea, por eso, gane quien gane, tiene que ser campeón. Y queremos que vuelva a ganar Racing, ¿no es cierto? Que vuelva a salir campeón. Ojalá, ojalá que pueda ser campeón. Ojalá. Así que está, lo que estamos esperando. Y me lo dejo, porque lo está, parece que lo está llamando el perro ahí. Está dentro, para que lo lleve a pasar. Sí, seguro. Juan José, muchas gracias. Por último, déjenos un saludito para todos los hinchas de Racing, de San Antonio de Areco. Bueno, a lo mejor algún día los vamos a visitar. Así que, un abrazo grande, y como siempre, Racing es un abrazo. Chao, un abrazo. Escuche un segundito. Sí. Listo, saludar. Tenemos una grabación del año 67. A ver si está nuestro operador acomodándola. Lo que pasa es que ahora está todo biograbado por internet. Sí, no, por supuesto. Antes de 67 había una púa. No, teníamos que grabarlo y guardarlo para que no se rompa. A ver, para más que a la izquierda. ¡Cárdenas! 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 Se acuerda de ese gol, ¿no? Eh, ¿qué te parece? Nadio de la gloria. Cada vez que hablamos con el chango tiene miedo de errarlo. Es lo que le decimos nosotros. Bueno, Juan José, un abrazo. Muchas gracias. Chao, querido. Un abrazo a toda la gente de Racine. Chao. Chao. Ahí estaba Juan José Pizzuti, técnico del primer campeón mundial del fútbol argentino. Racing Club.